Si me vienes a romper, yo no sé que tienes tu adiós. Si me vienes a romper, yo no sé que tienes tu adiós. Si me vienes a romper, yo no sé que tienes tu adiós. Lo que te quiero, lo que te quiero, que no sabes, hay en el mundo un cariño que no sé cuál es. Eres un calabero, que también es un cristal, pero nunca me vienes a romper, yo no sé que tienes tu adiós. Si me vienes a romper, yo no sé que tienes tu adiós. Me vienes a romper, yo no sé que tienes tu adiós. ¡Gracias!